Bienvenidos al curso de semiconductores y dispositivos electrónicos. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar y aplicar los conceptos y principios de dispositivos electrónicos y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería. Los temas a tratar serán, en la unidad 1, el diodo semiconductor, en la unidad 2, el transistor BJT, en la unidad 3, el transistor FET y en la unidad 4, el transistor MOSFET. Como puede observar en la tabla, van a ser las cuatro unidades, se dividen en cuatro evaluaciones, siendo las más importantes la evaluación parcial y final, pero sin dejar de lado el consolidado 1, consolidado 2. En el consolidado 1, habrá una prueba de desarrollo donde se evaluará la capacidad de elaboración de placas impresas del estudiante. En la evaluación parcial, que se evalúa todo el contenido de la unidad 1 y 2. En el consolidado 2, se va a evaluar dos trabajos, dos laboratorios, que consisten en una prueba de desarrollo respecto al MOSFET y también una prueba de desarrollo respecto a los transistores FET. Finalmente, en el examen final, ingresan todas las unidades. Así también, este curso cuenta con la evaluación sustitutoria, que significa que cualquier calificación puede ser cambiada. Quiere decir que si la nota de consolidado 1 ha obtenido una nota desaprobatoria, el examen sustitutorio podría reemplazar esa nota. ¿De acuerdo? Reemplaza la menor nota de cualquiera de los rubros anteriores. Ahí puede encontrar su... para obtener su promedio final, el 20% es del consolidado 1, 20% del examen parcial, 20% del consolidado 2 y un 40% para el examen final. ¿Cómo habría sido el 2021 o el 2020 también si no se hubiera desarrollado el transistor? Este pequeño elemento desarrollado en los laboratorios BELS en 1949 es lo que da soporte a toda la tecnología actual. Todo, todo lo que actualmente tenemos a nuestro alrededor, desde lo que puedes ver, la pantalla del televisor, el celular, que seguramente no está lejos a más de un metro de ustedes. Todo esto se desarrolla gracias a este pequeño elemento que conocemos como el transistor y en esta asignatura vamos a ver su funcionamiento, vamos a ver las aplicaciones principales y cuál fue su desarrollo. Bienvenidos al curso. Gracias. Gracias. Gracias.